Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en Excel y Finanzas.com Hoy te voy a enseñar cómo cambiar ese formato de vista que aparece por defecto en nuestras tablas dinámicas a lo que llamamos vista clásica y todo ello en menos de 3 minutos así que si estás preparado, ponte cómodo que arrancamos Bien, supongo que tenemos cualquier tabla de datos como esta por ejemplo que tenemos aquí en la que como ves tenemos unas ciudades, tiendas, productos, años y ventas y queremos hacer una tabla dinámica como la que tenemos aquí a continuación como ves por defecto desde las últimas versiones de Excel en las tablas dinámicas nos aparecen este formato un formato más moderno a nivel de diseño podríamos decir o más visual para poderlo ver todo en una única columna en la que por diferentes conceptos que tengamos en la tabla dinámica como ves aquí tenemos ciudad, producto, año nos lo aparece todo superpuesto a nivel de carpetas y subcarpetas podríamos decir en una única columna pero esto no puede dar problemas a la hora de crear porcentajes entre una celda y otra al crear algún gráfico o si queremos simplemente suponte que pegar como valores la tabla o cruzar datos por el simple hecho de que tenemos filas en las que no hay datos porque son correspondientes o bien a los conceptos o a los subtotales pero en fin sea cual sea la razón por la que este formato no te es del todo compatible con lo que quieras hacer es muy sencillo te sitúas en la parte superior le das al botón derecho y tenemos aquí esta opciones de tabla dinámica pinchamos sobre ella y nos vamos a esta opción dentro de la tablita que se nos abre donde pone mostrar y nos vamos a ir a la zona media de la tabla y veis que pone diseño de tabla dinámica clásica permiso de arrastrar campos en la película la marcamos y ya por defecto como ves nos aparece como debía parecer una columna para la ciudad para el producto para el año y para el total sencillo ¿verdad? vamos a repetirlo muy fácilmente insertamos una tabla dinámica como ya sabemos todos abremos ciudad producto por ejemplo el año y como veis nos la va alimentando dentro de la misma columna y con el sumatorio de ventas una vez lo tenemos aquí nos vamos con el botón derecho en la fila de cabecera opciones de tabla dinámica mostrar diseño de tabla dinámica clásica y como veis ya nos aparece cada columna cada concepto en una columna esto es un truco sencillo pero seguro que te ha dado en algún momento quebraderos de cabeza así que nada más espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo gracias si te ha gustado y te has quedado con ganas de más suscríbete a mis cursos en estelifinanzas.com donde por solo 9 euros al mes vas a tener acceso a todas las clases y cursos que están ya publicados y además a las 3 clases nuevas que publico como mínimo cada semana estoy seguro que con ellos vas a desarrollar todo tu potencial en este y por hoy me despido de ti soy Miguel Antúnez y nos vemos y nos hablamos en el próximo vídeo